Nuevo que viene desde Puebla y va dedicado a los enamorados Que bonito tema, un tema que apenas lleva tres eventos con este La tercera ocasión que lo vamos a tocar para aquellos que trajeron a su esposa, a su novia, al amante El poderoso, el Movimiento TV Cungunya Vamos a verla Vamos a bailar en este programa una novedad, mañana ya un éxito total A cargo del más poderoso, Cungunya Se llama, te amaré mi amor Se llama, te amaré mi amor Por siempre, para siempre Cungunya Suena el rico Suena el sabor ¡Cungunya! 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 ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Sabor! El más poderoso Otras cosas que te quiero decir Por ese amor tan puro y sincero Las cosas que me has hecho vivir Ya nos acompaña la familia No me pasen tus besos Recorres, bolas, barachones Y si me muero Que se pongan bien Otras cosas que me gustan de mí Vamos a la ver, no A veritos del olvido siempre Me veo de siempre con famosos Que los saludes mi vieja La de mi amor La de mi amor Cuanto me quiero Te amaré Cuando la vieja me mi vida Por siempre me amaré Contigo famosos tenemos un compromiso Llegó mi hermoso y poderoso Lo va a engañar su vieja Pero no hay pedo A mí Me amo Sin temor en todo el día Por siempre me amaré Lo dice el hermoso y amaré Amor, amor, amor Siempre me voy a liberarte en mi vida El hermoso y su amor Te amaré Te amaré mi amor Te amaré Por siempre me voy a liberarte en mi vida ¡Suscríbete al canal!